Hola, yo soy María José, directora de la Escuela Mañasco. Yo soy Lorena, profesora de sordos. ¿Qué hacemos acá? Tenemos una sorpresa. ¿Qué? El sábado 13 de mayo, los invitamos a todos los exalumnos, exdocentes y exdirectivos a compartir un encuentro. ¡Guau! ¡Qué lindo! ¿A qué hora? Desde las 3 hasta las 7 de la tarde. ¿Hay que pagar entrada? Sí, es una colaboración para la escuela de 500 pesos. De forma gratuita tendremos agua caliente y té. Con la entrada también participás de un sorteo. ¡Qué bueno! ¡Vamos, vamos, vengan! Confirmen la asistencia a través de este mail o a través de este WhatsApp. ¡Los esperamos!